Mucha atención, señores de la puerta, las emociones, hay cacho, 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 la manga, renta el coleo, se viene vacando por el centro, manga y coleo, punta cola, Mauricio Celio y el callón Gregorio, se viene envoltado, dos manos, se apartó, se desplója, lo remata abajo, bonita, 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 señoras y señores, adentro, la coleada, que con panilla sola ha marcado este barcino en todo el centro, manga y coleo, con panilla espectacular, señoras y señores, en la primera sola para Mauricio Celio, cacho, cacho, la manga, segunda sola para Mauricio Celio, en segunda sola con el toro Mauricio Celio, se va envoltando el coleador, se va a apartar en segunda sola, se apartó, templó, jaló, remata abajo, campana en segunda, campana en la segunda sola, viene el turno, cacho, cacho, la manga, la manga, la cola en el toro para el coleador de turno, se viene, se viene, se viene, buscando la mano de los ejemplares, ese es el coleador, Ángel Cifuentes, señoras y señores, remontado en el euro, se viene, se viene, se viene, se viene el toro, se viene el toro, por tal centro, con el coleador, rápidamente, Ángel Cifuentes, con la mano izquierda, recogiendo la moto del ejemplar del tallo, a la moto, sin envoltar, a dos manos, se aparta, templó, jaló, remata en primero, remata en segundo, campana, campana en la segunda sola para Ángel Cifuentes, cárcel, cárcel, cárcel,iábcica, la manga, para Carlos Boolla por el centro, se viene, con este toro pan quemado, pum, de cola, que lo trae, se viene rápidamente envoltando, se aparta, carib fakt已經 леж condolly, cuota, caliente, cañ vie отделista, vuelta, 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 cuota, campana, marcado rápidamente, saludos para Carlos Boolla,eka Carlos Boolla de Monterroy, que sale con el toro por todo el centro, con el��오 Se va envoltando, se va a partar, se va a empolotar, готовo,��도 restóndo, bajo, toro, 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 torriado. Cacho, 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 cacho en la manga Es un torito negro que le soltaron al colega de turno Soylo Vaya que sigue con la mano izquierda recogiendo rápidamente por todo el centro La manga colega punta y cola, se va envoltando Soylo Se apartó tratando de cariño abajo de la colega Campana, campana, campana en primera El toro que sigue llevando el toro para la segunda zona En segunda zona lo embarca Checho Ortega Atención, se va con el toro, se va con el toro En segunda zona, señoras y llores Soylo Valle Es el sur de lloro, apunta y cola con el toro Soylo con el toro, más para adentro, se apartó Templó, jalón, remata abajo Atención, largaron del toro y hay cacho, 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 cacho En la manga Ciro Inge Fernández por el centro Venga con la punta y cola, se apartó, templó, jalón Remata abajo, campana Campana, 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 campana Mucha atención, tono, 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 tono En segunda zona para el colega de turno Les habla de ahí del Fernández, se vino con el toro en la segunda zona Ahí va un vuelto del cordón, se apartó, templó, jalón Rematando, vallecilla, la colega abajo Campana Y ahí Cacho, 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 cacho En la manga Es el colega de turno Con un toro engabalado en la cabecera En la manga de colega Y se vino con el toro, chacho, chacho, chacho Tenga con la mano izquierda, con la mano izquierda, con la mano cambiada Toro que es largo, ido, 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 ido Toro chinato que se mueve En primera zona, toro en segunda Se apartó, te empujalo, campana, campana Y campanilla Es espectacular Campanilla, cántala, cántala, cántala Dígale que si esa colega en segunda zona Checho, termina el turno Cacho, 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 cacho En la manga de colega para el colega de turno Les hablo de Duarte y Vaca Collador que ya era montado en la Prado Patinado por la 1.7 maneras Remontada la hora 8 Remontada la hora 8 Se viene con la hora de turno Mucha atención Tengo el toro de apartado Duarte y templo abajo Bonita, bonita, bonita Que campanazo Duarte y Vaca Señoras y señores Presidente del club Collador Matapalo de Berrenca de Upida Segunda zona Duarte y Vaca del Barranqueño Apunte con la dos malos Se apartó Te empujalo Jalón Mata abajo Se viene el turno Anunciamos el número Nueve